¿Cómo surgió la idea de dar la vuelta al mundo en motocicleta? Bueno, yo desde joven me ha gustado siempre mucho contar en moto y luego también he tenido la suerte de viajar por todo el mundo, no en moto, pero sí por trabajo, por placer, solo, acompañado. Y bueno, a mi edad de 48 años, soltero, sin hijos, pensé que este era un buen momento para juntar estas dos pasiones y poder realizar y cumplir un sueño. ¿Cuántos kilómetros recorrerás? ¿Cuántos países? Bueno, está previsto, países serán 33 y luego está previsto hacer unos 60.000 kilómetros aproximadamente. ¿Por qué aproximadamente? Bueno, pues porque la ruta está montada, pero luego una vez metido en ella, a veces hay variaciones que te hacen hacer algunos más o algunos menos, dependiendo de los sitios que vayas a visitar. La experiencia ya la has iniciado, saliste el 30 de mayo, ¿no? Correcto, sí. Salí el 30 de mayo desde aquí, desde Barcelona. En 105 días he llegado a Kuala Lumpur, en Malasia, y la verdad es que está siendo muy gratificante porque es mucho más de lo que yo me esperaba. ¿Y cómo se afronta una experiencia de este tipo? ¿Es coger solo la moto? Bueno, sí, la verdad es que yo, bueno, en un principio hay muchos preparativos para hacer, sobre todo a nivel de documentaciones, visados, sobre los países por donde vas a pasar, pero luego en el día a día es coger la moto, arrancar, marcarte un destino, y ir cada día haciendo, haciendo, de tal manera que vas avanzando y, bueno, yo lo afronté con mucha naturalidad. Es decir, también no soy persona que me complique mucho la vida, sino que dejo que todo vaya fluyendo y si sale algún problema, pues ir solucionándolo al paso, ¿no? La verdad es que son muchos países y muchos de ellos diferentes entre sí, con lo cual, pues entrar en un país, cada vez que he entrado en un país diferente, pues como un cambio de chip, ¿no? Primero por la lengua, después por la cultura, el idioma, las costumbres de cada país, y, bueno, pues la verdad que muy gratificante. Muchos de ellos ya había estado, de estos países, con lo cual también, pues el tema nostálgico también aparece, de volver a sitios donde ya has estado, pero también muchos han sido nuevos, con lo cual, pues ese atractivo, el viaje lo tenía, y la verdad es que no ha defraudado. ¿Qué equipaje llevas en esta? Bueno, una vuelta al mundo en moto, pues no te permite ir muy cargado. Primero porque una moto tiene un espacio limitado para poder cargar tus cosas, y segundo, pues porque, bueno, al fin y al cabo no se necesita tanto en la vida. Es decir, con un par de mudas, y luego tus enseres, pues a nivel de lo que son necesarios, herramientas para la moto justas, no muchas, porque yo tampoco soy mecánico, pero sí para hacer las cuatro cosas que a la hora de enviar la moto de un sitio a otro, pues a veces hay que montar la rueda, llevar las herramientas necesarias para las cuatro cositas básicas, y luego, pues esto, las tres o cuatro mudas, herramientas, algo de botiquín, también, pues si hay algún problema médico durante el viaje, y todo el tema de lo que es multimedia, de electrónica, ordenador, cámaras y tal, pues para que luego la gente pueda conocer un poquito la aventura y poderte dar una difusión. ¿Y dónde comes, dónde duermes? Bueno, dormir, hay gente que me había preguntado, y dice, oye, ¿ya llevas los hoteles reservados? Y yo, pues no, no los llevo reservados primero porque serían muchos, y segundo, porque no sé si llegaré a esos hoteles como para reservarlos, ¿no? Con lo cual, prefiero ir día a día, a lo sumo dos días de margen, y bueno, voy reservando sobre la marcha. Hoy día, viajar con internet facilita mucho las cosas, porque, bueno, en cualquier agujerito te encuentras un wifi, y desde allí puedes conectar a través de un portal de reservas, y buscar alojamiento fácilmente. Comer, bueno, pues según la etapa. Si la etapa es larga, a veces no como, y cero directamente, y al mediodía, pues puedo comer algo de fruta, de gente que la vende por el camino, o algunas barritas, o algo que yo pueda llevar encima. No es un tema prioritario la comida. La prioridad es el avanzar, y sobre todo, pues el continuar, y ir avanzando en el viaje, ya que el viaje, pues el coste que tiene, dependerá mucho de los días de duración, ¿no? Es decir, a menos días, menos noches de dormir, menos días de comer, y a menos días, pues reducir bastante el presupuesto. ¿Cuántos kilómetros haces en una jornada? Depende de la zona, pero, claro, hay sitios, por ejemplo, en la India, en el Himalaya, pues para hacer 125 kilómetros estuve todo un día. Mientras que en otras zonas, por ejemplo en Europa, donde las vías de comunicación son mucho mejores, he podido hacer incluso en días 1.100 kilómetros. Un poquito dependerá del estado de la carretera y del lugar. Has hecho ya una primera etapa de este viaje por el mundo en moto. ¿Cuál ha sido la más dura? Pues la más dura, sin lugar a dudas, la etapa de Manali Ale, en el Himalaya Indio, que son 525 kilómetros en unas condiciones de off-road, que es decir, fuera de asfalto, a las cuales yo no estoy acostumbrado. De hecho, yo nunca había pisado la tierra con la moto, yo provengo del asfalto, y ir con la moto y con 400 kilos cargado, pues fue bastante duro, pero luego lo que te queda de los momentos duros del viaje es un buen recuerdo y esa experiencia y esa gratificación de haberlo podido superar. ¿Y la más suave, dijéramos? Bueno, la más suave, pues ha sido el mes de vacaciones en el cual vino mi novia a Tailandia y casi no toqué la moto, sino que me dediqué a hacer el turista pues bañándome en playas, descansando y disfrutando de la compañía de mi novia. Para afrontar este viaje, ¿cuentas con la colaboración de sponsors? Sí, yo cuando decidí hacer este viaje, pues claro, decidí buscar unos patrocinadores, mandé un dosier, un proyecto a varios patrocinadores, porque bueno, también ya que lo comparto, quería hacerles partícipes de esta aventura y darles a ellos también difusión y la verdad es que he encontrado pues gente muy abierta, muy cooperadora, con mucha ilusión, me han apoyado desde un primer momento, todos en material, dinero, hoy día las cosas pues no están como para ir dando dinero, pero sí que es cierto que todo lo que me han dado me ha supuesto un ahorro en el presupuesto importante. Entonces, desde pequeños patrocinadores, hasta algunos un poco más grandes, todos han colaborado y de hecho en muchos de ellos pues han nacido una bonita amistad. Cuéntanos alguna anécdota que ya te haya pasado durante la primera parte. Sí, mira, pues la conté en el digital de Asturias que también me entrevistaron y me hace mucha gracia. Bueno, pues fue bajando el Rotampas en el Himalaya, la moto se fue al suelo, bueno, fue varias veces al suelo, en una zona de barro, porque yo no tengo experiencia en off-road, en total que la moto con 400 kilos yo era imposible de levantar y bloqueé el paso en ese punto y hacia un lado había una cola de camiones y hacia el otro lado otra. Como nadie me ayudaba y yo solo no podía, decidí echarme un par de pasos atrás y encenderme un cigarro y al ver que los camiones no podían pasar pues bajaron todos los camioneros, levantaron la moto y me la sacaron. Has tenido el percance este que se estropeó la moto, esto te ha hecho modificar el viaje cuando vuelves a partir. Bueno, sí, ha habido un problema técnico, pero vamos, BMW tiene una garantía en este caso que te cubre y la verdad es que han respondido muy bien y en principio la moto ha llegado esta semana aquí al puerto de Barcelona, en esta semana la sacaré de allí, la llevaré al concesionario y en cuanto esté reparada y le haga alguna prueba, un viajecito por España corto, para probar que todo va bien, pues yo calculo que a mediados de noviembre finales, como muy tarde, la enviaré por avión a Buenos Aires y continuaré la aventura por América. ¿Tarás todo el continente? Sí, sí, empezaré en Buenos Aires, bajaré hasta Ushuaia, subiré por Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, de allí pasaré a Panamá, toda Centroamérica, México, hasta entrar en Estados Unidos, me gustaría entrar por la frontera, el paso fronterizo de Tijuana, y desde allí, pues, Los Ángeles, San Francisco y cruzar todo en línea horizontal, todo Estados Unidos, hasta llegar a Nueva York, desde donde ya volvería a casa. ¿Cuánto tiempo? He calculado, son unos 4 o 5 meses, siempre son tiempos orientativos, porque nunca sabes si puedes tener un problema o puedes avanzar más rápido de lo que pensabas, ya que para mí es totalmente desconocido. Bueno, Viting, pues que tengas buen viaje. Pues muchísimas gracias y, la verdad, estoy muy contento de que me hayáis brindado esta oportunidad de poder expresarme y dar a conocer este proyecto, que yo sé que a mucha gente le hace mucha ilusión y que para mí es más importante compartirlo que no casi vivirlo. Muchas gracias. Gracias.